Se los comprascamos con tan bonita que se mira Y todas sus canciones para todos ustedes Miren su presión de amor para la palquita Salida de mi abogado Cómo no, con mucho gusto La presión de amor Con mucho cariño para ustedes Se las enviamos, se dice Con todo cariño, aquí está Para ustedes, se dice así Mi amor no es pasante, no me da De todo donde lo voy a quedar